Abrazos a Franklin Reynoso que está desde Francia escuchando el programa, dándole seguimiento a todo esto que pasa en el país. Recibimos a nuestra querida compañera y amiga, hermana Ivonne Ferreras. Muchas gracias Jesús por esta presentación. Ya tú sabes. Señores, mira, hablando de transparencia y de transparencia en el país, yo creo que la transparencia debe trasladarse al litoral de las remesadoras. Así rápidamente no es el tema, pero unas informaciones que nosotros, durante todos estos días se han estado sirviendo, pero ahora, bueno, ahora ha llamado el Banco Central a que se puedan ejercer con muchas autoridades las cuestiones respecto a las remesadoras que están haciendo ellos. Bueno, están violando la ley de las transferencias de los fondos que se hacen y lo hace el Fundorec, que es la Fundación Dominicana de Residentes en el Extranjero, porque ese dinerillo que ya viene desde esa nación, enviado a través de remesas en dólares, son entregados aquí en pesos en territorio dominicano. Bueno, muy a pesar de lo que había dicho el gobernador del Banco Central, de la inyección que haría para que pueda mantenerse, mantener alguna estabilidad el tema de la tasa de cambio. Y, por supuesto, la existencia de divisas es importante en estos tiempos. Parece que no es tal y siguen las remesadoras haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esa denuncia que hacen ellos como Fundación al Banco Central, precisamente a la superintendencia de bancos, que están ocupados, muy ocupados en otras cosas, para que ellos puedan ejercer la autoridad que tienen y que puedan acabar con esa práctica, que además es una práctica tramposa, dolosa. Y que, bueno, si a mí me mandan mi dinero en dólares, entonces, por ley tienen que entregármelo en dólares, a menos que yo decida otra cosa. Entonces, están captando esas divisas, la denuncia se ha hecho muchas veces, ellos se han estado haciendo los locos, ¿no? Y, bueno, pues volvió hoy sobre el tema, volvieron ellos hoy sobre el tema, porque hay muchas quejas al respecto. Yo digo que está muy ocupado la gente del Banco Central, a propósito de algunos que nos viven insistiendo, ay, pero que el tema del 30% de las AFP y de las deudas, porque la gente quiere trazarte algunas pautas. Y el tema de las AFP y el tema de las deudas es un tema que nosotros hemos tenido siempre, hemos tenido con mucha preocupación. De hecho, tenemos un, yo creo que un ministro de Hacienda que parece que es un norte precisamente las deudas. Y quizás ahí podría no exhibir un gran éxito en su gestión. Y eso tenemos que vincularlo necesariamente con el tema de las AFP. Y eso lo habíamos dicho en ocasiones anteriores respecto a una deuda que precisamente le hace el Banco Central, un trastueque que se hace desde el Banco Central de Hacienda, con los mentados 40 mil millones que son de las AFP, y que en esta semana el ex vicepresidente Rafael Alburquer, que había denunciado que había sido tomado para la campaña oficial ese dinero que dijimos que fue una especie de triangulación de deuda, ¿no? Y que era bueno para que pueda estar en manos del gobierno y pasar de una institución a la otra, como hizo, como ocurrió, porque necesitaban ese respiro y ese aliento ahora en este momento. Por eso, las AFP, que tenían sus 40 mil millones de pesos en los bonos que emite el Banco Central para cubrir su déficit cuasi fiscal, liberó los bonos de las AFP por 40 mil millones, que dicen que serían utilizados también para campaña. Y antes del vencimiento, bueno, pues lo utilizarían para comprar más bonos de Hacienda. Y esa deuda consolidada del gobierno, que aumentó en una parte de sus 40 mil millones, ahora simplemente cambia a otro lugar. Por ahí anda el dinero de las AFP. Las presiones de la gente aumentan, pero ese dinero en el Banco Central parece que no estaba ejerciendo esa presión sobre el dólar ni la inflación porque era un dinero congelado. Sin embargo, parece que sí. La denuncia de hoy de la remesadora se vincula mucho a esa necesidad de dólares que se necesita en el país. Y bueno, el tema del dinero en manos de Hacienda, que va a ser gastado y que va a mantener y aumentar la inflación y la presión que se está produciendo sobre la tasa de cambio, porque aquí hay quienes quieren hacerse los locos, pero aumenta cada vez más, que ha circulado y ha circulado casi en un 60%, aunque no de manera oficial. Ese mismo Banco Central, que ya tiene su faltante incluso con su déficit cuasi fiscal de esos 40 mil millones que son más deuda, además de las que se les están aprobando también al gobierno de Danilo Medina, que va de salida y tú no entiendes, porque tiene que endeudarse más para engrosar esa mochila que traerá una gran bomba de tiempo que tiene que ver con las deudas para cual que sea que vaya a dirigir los destinos de este país. Entonces esas operaciones, señores, yo creo que ahí se resume mucho la hipocresía a propósito del tema que trataba Jesús respecto al manejo de esos fondos de las AFP, porque esas mismas operaciones, la negativa por un lado desde algunos que te lo plantean con mucha lógica para que la gente tenga su propio dinero, pero esa operación que se realizó entre el Banco Central y Hacienda para utilizar el dinero, dice Rafael Alburquerque, que para la campaña de Gonzalo Castillo pudo haberse realizado devolviéndole a los trabajadores que cotizan en las AFP y que son los dueños de su dinero y que ahora los necesitan, los quieren. Esos 40 mil millones, que de esos se pasarían incluso 20 mil a empresarios. Lo dijo Danilo, y aunque no dijo que saldrían de ahí, lo dijo con mucha claridad. En vez de dárselo al gobierno y eventualmente a los empresarios, por lo que acabamos de decir, bueno, pues de seguro saldrán de ahí. Eso en manos de la gente. Es su dinero al fin y al cabo. Entonces, bueno, tenían absolutamente todo el derecho porque lo que ellos argumentaban era que si se le devuelven o si se le devolvieron, si se le devuelven, ese dinero genera inflación, genera inestabilidad macroeconómica, según dice el Banco Central, según dice el gobierno, según dicen funcionarios, Jesús, y ahí se devela también esas hipocresías en los argumentos respecto a esto porque pudiera explicarse con alguna lógica y decir, mira, el dinero no puede ir por tal o cual y explicártelo con lógica, pero cuando tú ves que para ti, que eres el dueño, y para mí, que soy la dueña, puede generar situaciones aquí a la macroeconomía, pero si se lo pasa Valdez Alviso, a Donald Guerrero, o sea, al Banco Central, se lo pasa a Hacienda, entonces ahí, señores, ahí no crea esos problemas, los ahorros de la AFP, que al fin y al cabo, nosotros somos los legítimos dueños. Entonces, eso es un poco, yo creo que tiene mucha explicación sobre ese manejo para montarme en lo que fue tu intervención, ese manejo hipócrita que tiene muchas vertientes y que con el tema de los recursos de las AFP y del afán de un gobierno que va de salida, por lo menos Danilo Medina, el presidente, que va de salida en procurar y seguir endeudándose, señores, la verdad hay que decirla, quien gobierne este país vendrá con una bomba de tiempo en su mochila que no sabemos cómo la va a resolver. ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Oh! Gracias por ver el video.